... Bomberos ha intervenido esta madrugada en la subida al pantano tras el incendio provocado en dos vehículos que han quedado destrozados. Hasta el lugar han acudido también unidades de la Policía Nacional adscritos a la Jefatura Superior. El suceso ha tenido lugar en torno a las 5 de esta madrugada cuando se giró a viso a través del teléfono único de emergencias. Se han quemado dos vehículos modelos Dacia y Volkswagen. Ambos se encontraban en la carretera que conduce al embalse. Tal y como han concretado fuentes oficiales a Faro Televisión, los integrantes del cuerpo de bomberos desplazados hasta este punto tuvieron que emplear unos 1.500 litros de agua. Así pudieron controlar las llamas y recuperar la tranquilidad que había inquietado al vecindario. Aunque las estadísticas son favorables por el descenso en número de coches y contenedores quemados, persiste este problema en nuestra ciudad, estando relacionado con múltiples causas.